Los que un día se conocieron Aumentando la ansiedad Cuando al fin ya descubrieron Una cierta oscuridad Les permitió destapar Sin ninguna vanidad Impulsos desesperados Quejidos sonidos raros Seamos claros A todos nos ha pasado En eso llegó el problema O lo que pasó Fio ese dilema y grito Todo el mundo pa' fuera Que lo que no ya está hecho Ahora mete en el pecho Lo mejor bajo un techo Si quieres matar jugada Hacemos el matador Y el que más sabe de todo Nos quiso pagar por eso Se metió en la boca del lobo Pa' la próxima Analiza 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 bien Analiza la jugada Píllate bien Que a cualquiera le falla Analiza que te falla Tanto que quisiste ahorrar Y no pagaste Analiza la jugada Y al fin ya todo acabó Si es donde salte Si es donde salte Tanto así Que lo subieron el pecho Y pulido la prensa Analiza la jugada Hoy todo el mundo habla Todo el mundo comenta De ti Revisa que te falla De ti Con tacaño y mala cabeza Analiza la jugada Otra vez Con tacaño y mala cabeza Revisa que te falla Por hacerte la animada Que mali Analiza la jugada Romandote A Revisa que te falla Te murieron los mayores Analiza la jugada A Revisa que te falla A Analiza la jugada Michael A Revisa que te falla Tu mirada Mira a ver Lo que tu haces A Revisa, revisa Bien go Dale pase Mira a ver Lo que tu haces Mira a ver lo que tu haces Revisa, revisa Bien go Dale pase Revisa bien Miria a ver Lo que tu haces Cualquiera te puede ver Revisa, revisa Bien go Dale pase Mira a ver lo que tu haces, revisa, revisa, viejo, dale pase, mira a ver lo que tu haces, revisa, revisa, viejo, dale pase, mira a ver lo que tu haces. Revisa, revisa, viejo, dale pase.